¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda como siempre su amigo y servidor Silverio del Rosario. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de videos en las que aprenderemos a utilizar Larabel Philabel, The Elegant Tall Kit for Larabel Artisans o el Kit Elegante para Artesanos de Larabel. Este kit está compuesto por Tailwind, Alpine, Larabel y Lip Quire. Por supuesto también viene integrado con Larabel Bit.js. Hace unos días les mostramos un proyecto desarrollado con Larabel Jetstream y Lip Quire denominado Crew de Empleados, el cual contiene muchas características como el Admin Panel, Paginado, Cuadro de Búsqueda, Modals y Celex, los cuales no cuentan con la funcionalidad de dependientes. También trae Day Picker, Data Tables y mensajes de confirmación. Bien, ahora vamos a desarrollar el mismo ejercicio pero con Larabel Filament. Bien, pues este proyecto cuenta con Admin Panel, también trae lo que es la funcionalidad del paginado, tiene su cuadro de búsqueda, cuenta con Celex y estos ya cuentan con la funcionalidad de Celex dependientes. Por supuesto, tiene también Data Tables, mensajes de confirmación, cuenta también con filtros. Los filtros los podemos personalizar. Podemos ordenar las columnas tanto de manera descendiente como ascendente, como podemos ver aquí. El menú lateral lo podemos ocultar o lo podemos desplegar. Y también algo nuevo que yo no había podido trabajar, ya también cuenta con la funcionalidad o función Toggleable. ¿Cuál es esa función o qué nos permite realizar? Si tenemos, por ejemplo, muchas columnas en nuestro Data Tables, como podemos ver, cuando ya tenemos muchas columnas, se carga inmediatamente una barra de desplazamiento. En este caso tenemos la columna ID, First Name, Last Name, Departamento, Fecha de Nacimiento, Fecha de Contratación, Creado y Actualizado en. Entonces, la funcionalidad de Toggleable nos sirve para alternar columnas. Cuando yo doy clic, me va a mostrar todas las columnas marcadas con un checkbox. ¿Qué quiere decir? Que si yo desmarco alguna columna, por ejemplo, la columna de Departamento, esa columna se va a desaparecer del Data Table. Si ahora yo desmarco la columna de First Name, esa columna se oculta y ya solamente vemos las columnas que nos son de utilidad. Si de repente, si necesitamos mostrar esa información, simplemente los volvemos a marcar y se vuelven a agregar en nuestro Data Tables. Y por si fuera poco, la apariencia también la podemos marcar a modo claro y a modo oscuro. Los colores de los botones los podemos personalizar. Y pues bueno, todas estas herramientas que les he mencionado y hemos visto, ya vienen preinstaladas en Laravel Filament, así como los Heroicons que vemos aquí en la columna y por supuesto también los Widgets. Por esto y por mucho más, les invito a que sigan mi canal y juntos descubramos el potencial o parte del potencial que nos ofrece Laravel Filament de Elegant Toolkit for Laravel Artisans. Por supuesto, si se quieren adelantar, si quieren buscar más información pueden visitar la página oficial de Laravel Filament que viene siendo filamentphp.com Bueno amigos, por el momento es todo. Nos vemos en el siguiente video. Por supuesto, no olviden regalarme un like. Entre más likes tenga el video, YouTube lo hará llegar a más usuarios. Si tienen dudas o comentarios, incluso sugerencias, háganla o saber en la sección de comentarios. Y por supuesto, si son nuevos en el canal, consideren suscribirse. Por supuesto, también comparten el video en sus redes sociales. Saludos y hasta la próxima.